La tijera lucha libre, el nimísimo caballero de plata, caballero nuevamente atacado a traición por Hellboy, en que va a terminar todo esto, ya se habló en la semana, se puede pactar en un duelo mano a mano. Sí, mira, otra vez se vuelve a intervenir, una lucha mía, pero mira, ya no importa, lo que importa es que este domingo, ahora sí nos vamos a ver las caras, uno a uno, frente a frente, y vamos a ver quién es mejor arriba del cuadrilátero, no va a haber escapatoria, no va a haber que se intervenga en mi lucha otra vez, este domingo nos vamos a ver solos en el centro del ring, y vamos a ver de qué cuero salen los caballeros. Lo estás diciendo, todo lo que se ha declarado quedará atrás, solamente estarán ustedes dos arriba del cuadrilátero. Claro que sí, la derrota de hoy va a quedar atrás, con otro mal sabor de boca, pero este domingo nos vamos a ver la cara, él y yo, arriba de este cuadrilátero. Lo hemos mencionado, parece que ha sobrepasado esto, en el ámbito profesional se tendrán que entregar al 100% el próximo domingo. Sí, claro, yo creo que tanto él como yo nos vamos a entregar al 100%, y vamos a tratar, ya no tanto, ya, esto ya se fue de lo profesional, ya es ver quién humilla a quién. Perfecto, caballero, como siempre, agradecerte muchísimo a tu tiempo y a tu palabra. Bueno, gracias a todos ustedes, y un saludo a todos los de la tijera. Gracias, Lucia. Gracias.